La interpretación, la pasión, la energía, cualquier banda, cualquier género que yo lo vea, eso es lo que me pega a mí. Es la energía, ¿no? Y ya que los tristes tienen ese toque, si se sienten irreverentes, si se sienten así activos, porque yo los veo el apagado. No, ya déjalos, Bernal. Es lunes, güey. Es lunes. Es lunes, güey. Es lunes de mágicas gastadas, cual si fuera una nube que escondía sobre el cielo, dibujo insatisfecho y a mis huellas en el invierno. Y ya que yo voy a manejar de cambiar mi vida, la máquina no es una sombra rosa. La máquina no es una sombra rosa. La máquina no es una sombra rosa que ha negado tus ojos. Sí, no tengo tiempo para tratar en un cuerpo. La máquina no es una sombra rosa. La máquina no es una sombra rosa. Como un lobo salvaje, ya ha perdido su camino, he llenado mis voltillos ya con escombros del destino. Sabes bien que manejo un tractable mirar silenética, entre que laberintos de los planetas muertos. Cual si fuera la espuma de un anuncio de cerveza, una marca me ha vendido ya la forma de mi cabeza. Y ya que yo no tengo tiempo de cambiar mía, la máquina me ha vuelto una sombra borrosa. Y aunque soy la misma mujer que ha negado que soy, sé que yo no tengo tiempo para tratar en un buen encuentro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!